Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública, este martes 26 de julio reconoció que de manera global existe un retraso de entre año y medio a dos años en el aprendizaje de los alumnos de educación básica a causa de la pandemia por COVID-19, la cual aún se está padeciendo. En ceremonia de emprega de apoyos escolares a estudiantes de educación básica en San Luis Potosí, la funcionaria consideró que el programa Aprende en Casa, Educación a Distancia no avanza al mismo ritmo como ocurre con las clases presenciales. No obstante, la titular de la CEP destacó que si no hubiese implementado ese proceso, el atraso en las generaciones de nivel básico sería aún más considerable. Ahorita que fue la pandemia tenía mucho miedo del contagio y les puedo decir que el lugar más seguro que tuvieron los niños para no contagiarse fue la escuela. ¿Por qué? Porque por su participación con los comités hubo protocolos de seguridad. Gómez Álvarez dijo que además están delineando las estrategias que se pueden implementar en el siguiente ciclo escolar, esto para poder abatirlo más rápido el rezago educativo que se generó desde el inicio de la emergencia sanitaria. Pero ello depende de que se pueda regresar a las clases presenciales tal y como se tiene planteado. Por otro lado, cuando fue cuestionada sobre su inclusión dentro de las candidaturas finalistas a obtener el abanderamiento de Morena al gobierno del Estado de México, la funcionaria se negó a hablar al respecto.